Quince minutos para hacerte caer y esconder Todo lo que no te gusta de ti Fingiré que estás siendo honesta conmigo Fingiré que te conozco bien Y al amanecer ya me ocultas bien la vergüenza Y al amanecer ya me ocultas bien la tristeza Mañana ya está verdad Quince minutos para decirme bien Tu nombre y esta vez te creeré Fingiré que nunca me has mentido Esta vez me sé que estarás bien Al amanecer no recuerdas bien la tristeza Ya no tienes el alma deshecha Invítame a nunca verte más Por ahora que estás bien En quince minutos me has de olvidar En quince te podría matar Pero al final me vas a dar Para vivir un día más En quince minutos para decirme bien la tristeza